Poder hacer algunas recomendaciones, dado que la temporada invernal no termina y han seguido bajando las temperaturas de manera considerable, es importante hacer las siguientes recomendaciones. Vestir con el método de la cebolla, esto quiere decir cubrirse con varias prendas de tal forma que si en el transcurso del día va subiendo la temperatura, pues nos vamos quitando cada una de esas prendas y con eso pues mantenemos nuestro cuerpo abrigado y tampoco nos exponemos a deshidratarnos por un golpe de calor. Tomar líquidos calientes, esto va a hacer que logramos mantener la temperatura corporal de manera adecuada. Es importante un gran aporte de vitamina C, como son en algunas verduras o frutas, el consumo de la naranja, el limón, la guayaba, la fresa, que por sí solas nos proporcionan una gran cantidad de esta vitamina. Beber mucha agua, es preferible mantener el cuerpo bien hidratado, principalmente con agua templada, no helada, pero esto nos va a permitir regular de mejor forma nuestra temperatura. Al salir de casa hay que cubrirnos la boca, la nariz principalmente, sabemos que una de las vías de entrada de estos virus a las vías respiratorias, pues es la nariz y la boca, entonces mantenernos perfectamente abrigados. En caso de usar algún calefactor, esto es importante porque en las zonas altas del estado, las temperaturas llegan a bajar de tal grado que en algunas familias utilizan calefactores, hornos o chimeneas para mantener la temperatura de la vivienda, entonces hay que evitar la intoxicación por monóxido de carbono y bueno, y estar muy al pendiente de las quemaduras y otro tipo de eventos que pueden llegar a presentarse, evitar el uso de anafres o braceros, que también no le queda más que otra opción de utilizarlos a las familias, pero sí es un riesgo importante. Y en momentos extremadamente fríos, con vientos fuertes, con limitada cantidad de tiempo al aire libre, no exponernos a esas bajas temperaturas porque las personas que padecen algunas otras comorbilidades, como hipertensión, puede hacer que esta suba, entonces no hay que exponernos a estos cambios. Seguir las recomendaciones también de protección civil en estas regiones, lo mencionaba, donde las temperaturas llegan a ser muy bajas, estar al pendiente de los mensajes y cualquier sintomatología o manifestación respiratoria que llegue a presentar, pues acudir a atención médica de manera inmediata.